¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonic Frontiers. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos consiguiendo un montón de cositas, entre ellas unas cuantas esmeraldas del caos. Solo nos quedan dos para poder ser Super Sonic y enfrentarnos al titán de este mundo. Pero bueno, mira, hemos empezado el vídeo hoy con lluvia de estrellas, así que voy a ir haciendo tiradas. Yo creo que ya con estas ocho tiradas será suficiente, yo creo que se acabará la lluvia antes de que hagan las tiradas. Aunque mira, por si acaso voy a pillar más y así pues vamos sacando monedas púrpura para cuando quiera pescar. Porque en verdad las monedas púrpura es para pescar o comprar recompensas donde la pesca, ¿no? Podemos gastar pues X monedas por otros tesoros. Así que bueno, está bien acumular. Mira, yo pillo estas tres y yo creo que ya me puedo ir. Y que se vayan haciendo las tiradas solas. A ver si me toca algo, tío. A ver si me toca algo. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? 16 estrellas. Vale, tengo como misión principal encontrar a Tails para continuar con la historia. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos para allá, a ver si veo... De hecho voy a ver el mapa. Por lo que estoy viendo el mapa, estamos bastante cerca de Tails. Yo me encuentro aquí. Y Tails está al lado, pero fijaros lo que he encontrado. ¡Dios! A Spider. Vamos a ver si podemos empezar con un combatito contra jefe. Además me están tocando cositas en las tiradas. Por lo que guay. Máximo poder para Sonic. Y vamos a por esta arañita. Vamos a por esta arañita. ¡Dios! Spider. Te vas a enterar, hombre. Tengo que atacar sus patas. A ver si las consigo atrapar. Se escapa. ¡Toma! Patita pillada. Tengo que hacer lo mismo en todas, ¿no? ¡Uh! Casi le pillo dos. ¡Ojo! Me han tocado 50 monedas púrpura. ¡Buenísima! ¡Ojo! Se ha escapado. O la he pillado. Creo que la pillé. Y esta última. ¡Eh! Listo. Todas. Y ahora. Impulso. Y teníamos que hacer este minijuego. De ir descendiendo desde el cielo, ¿no? Allá voy. Vamos a ver si acabamos con esta arañita. Esquivando las bombas. ¡Pum! Vale. Bien. Antes de que se activen las defensas. Y seguimos bajando. Se complica esto. Rayos láser. Bueno. Vale. No me ha pillado de milagro. Destruye al robocito. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahí está la arañita. Y caigo justo encima. Vamos. Me vuelve a hacer el impulso. ¿Otra fase o qué? Es lo mismo, ¿no? ¡Oh! Te tengo. Ahí está. Y el giro de la muerte. Vamos. Me tengo que cargar la araña antes de que actives sus defensas. ¡Vamos! ¿Dónde va? Estás fuera. Spider. Va a tu casa, arañita. Lo que le he metido, tío. Sacamos el engranaje. Impresionante, la verdad. Empezar así un vídeo. Mola un montón. Así que vamos ahora sí a continuar. Y a hablar con Tails. Por cierto, chicos. No sé si lo he dicho. Pero como siempre. Podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y esto me va a servir para conseguir un recuerdo. Pero no para cruzar. Yo lo que quiero es cruzar. ¿Por dónde cruzamos? Pues por aquí. Vale. Por cierto. ¿Qué esmeralda me queda, tío? No tengo la blanca. Pero la blanca estaba en la isla, ¿no? No estaba donde yo me quedé. Espérate que a lo mejor puedo conseguir la esmeralda. No lo sé, tío. No lo sé, ¿eh? A lo mejor me toca volver. ¡Dios! Cuidado, que me caigo. Esto que desbloquea. Un turbo que no me interesa de momento. Vale, tengo que ir por aquí. Con cuidado de no caerme. Allá voy. Y es que voy con la velocidad al máximo de Rings, tío. ¡Mira qué bonito! ¡Cuántas piruetas! Vamos. ¿Qué tal, Tails? Aquí estoy. Toma. Un montón de recuerdos que he conseguido para ti. Y vamos a ver qué pasa. Y no te importa. Eres libre de hacer lo que quieras. Creo que... Estás creyendo más rápido de lo que esperaba. ¿Demasiado rápido para ti? Bueno, tampoco te pases. Me va a costar acostumbrarte. Pero me alegro mucho por ti, compañero. O no pueden darse la mano de momento. Ya está Sage. Siempre observando. Qué bonita amistad. Una familia formada por el amor, no por la genética. Es lo que deseo. Ojalá no los hubiera conocido. Era mucho más fácil aceptar el futuro cuando eran meros enemigos. No. Sí. No. Ojalá no... Ojalá no... No. 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 Gracias por ver el video. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Sage está cambiando. Se está volviendo buena, ¿no? Solo quiere amigos. Es todo lo que quiere Sage. No sé por qué me da que el juego, el final de este juego va a ser bastante bonito, tío. No lo sé, ¿eh? Pero ya veremos. Está pillando un camino que creo que va a estar bastante guay. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Lo he activado para algo? Vale. Pinchitos. Voy desbloqueando como... ¡Uh! ¡Ese pinchito me lo he comido! Cuidado aquí, pinchito. ¡Dios! ¡Dios! Me quedo sin rings. Y un recuerdo más. Nuestro siguiente objetivo. Conseguir la esmeralda del caos. Fijaros dónde estoy. Estoy a 300 metros de la esmeralda. Supuestamente por aquí podré llegar, ¿no? No lo tengo del todo claro, la verdad. Pero lo voy a intentar. Estoy a sólo 280 metros. Y nos faltará sólo una esmeralda del caos. Que será la del titán. ¿Podríamos ver hoy el gran combate final de este juego? No lo sé. Pero vamos a intentar conseguir al menos todas las esmeraldas. 100 metros. Lo tengo. ¡Oh! ¡Hemos llegado! Hemos llegado, chicos. La penúltima esmeralda del caos. En todas las zonas anteriores sería la última. Porque la que nos queda nos la da el titán. O al menos, no es que nos la dé. Suele estar en el titán. Pero vamos a hablar con Tails y a ver qué me cuenta. Antes de pillar la esmeralda. La razón por la que venimos fue porque detectamos una fuerte relación con las caos emeralds. ¿Has averiguado algo? Estoy intentando encajar las piezas. Los ancestros crearon su tecnología en base a las caos emeralds y se abastecen de su energía. Todos los sistemas de Starfall Islands, incluido el ciberespacio, quedaron casi inactivos sin la energía de las emeralds. Una vez recuperado el suministro energético, alguien tendría que haber reiniciado los sistemas para reactivarlos. Creo que sé quién fue. Ahora sí. Pillemos. La esmeralda del caos. Desbloqueada con cuatro llaves de célula. Al final nos han sobrado, ¿no? Hemos hecho tres o cuatro niveles en rango S. Así que al final hemos conseguido llaves de sobra. Es que hemos conseguido 40 llaves de célula. Qué locura. Vale. Encuentra a Tails. Misión... Puede que final. Me puedo tirar con cuidado de no caer a la niebla. Dios, pues bastante justito, ¿eh? Y allá vamos. Solo falta la última esmeralda del caos. ¿Dónde está el titán? Quiero enfrentarme a él, tío. Quiero ser supersonic. No. Vale. Un poquito de parkour. Y ahí está el máximo poder Sonic. Listo. Y hemos llegado, ¿no? Ah, esta entrada. La vimos hace tiempo, esta entrada misteriosa. Estará aquí escondido el titán. ¿Te imaginas? Está en una cueva escondido. Con lo grande que es, no creo, ¿no? He estado estudiando esta puerta mientras tú explorabas la isla. Sonó como si se desbloqueara por dentro. Genial. Y ahora, ¿cómo lo abrimos? ¿Ves ese interruptor que hay a su lado? Creo que reacciona a la ciberenergía de tu cuerpo. No sabemos qué puede haber dentro, pero seguro que es importante. Acércate a ella cuando estés preparado. Estoy preparado. Yo nací preparado. Así se habla Sonic. Estamos más que listos para lo que venga. Mira, ¿los cocos me apoyan? Hemos entrado de una, ¿eh? Ojo. ¡Dios! ¡Un pinball! ¿En serio? Púlsalo, Sonic. Supera el nivel de las ruinas. Un lugar tan familiar como antiguo supera el juego para ver qué sucede. ¿En serio? ¿Vale? No esperaba jugar al pinball, tío. Vamos a intentar completarlo. ¡Toma! Multiplicador por dos. ¿Tengo que llegar a X puntos o algo? No lo sé. ¡Eh! Se nos ha ido la primera bola. ¡Pum! ¡Oh, qué bonito! ¿He conseguido un ring estrella? ¡Pum! ¡Buf! ¡Ahí está! A ver si pide otro ring estrella. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Derecha! ¡Vamos, bolita! ¡Y... ¡Toma ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto! Un montón de puntitos. Y ha aparecido otro ring estrella. ¿Lo pillo? ¡Vamos, bolita! ¡Oh, casi! ¡Toma! ¡Directo! A lo mejor son cinco ring estrellas, ¿no? Mira, el cuarto. ¡Pum! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Quiero pillar el ring! ¡Lo tengo! ¡Oh, bonito! Multiplicador por 32. A ver si aparece el último ring estrella. Creo que lo he pillado, ¿no? Creo que ha salido y lo he pillado instantáneo. ¡Ah, no! ¡Mira, otro! A ver si lo pillo. ¡Toma! ¡Vamos! 128 de multiplicador. Yo creo que estamos rompiendo todos los récords. ¡Ah, es que te pone lo que tengo que llegar! O sea, tengo que seguir. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pum! Me queda un millón de puntos o algo así, ¿no? O son 10 millones. No, era un millón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que no se me caiga la bola, eh! ¡Vamos! Tengo que darle directo, creo. ¡Bum! ¡Vamos! ¡No ha dado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No sé si tengo que impactar o seguir haciendo puntos. No lo tengo muy claro. Pero creo que ya he ganado. ¡Uf! Yo intento que no se me caiga la bola. ¡Jejeje! A ver si llego a 10 millones. Mira, 9 millones. Ya tengo los 10 millones casi. Hemos roto el juego, eh. ¡10 millones! Es que no sé si tengo que dejarme morir, la verdad. No lo tengo del todo claro. ¡Oh! Se nos fue la bolita. Falta la última, ¿no? Obtén 0. Es que creo que ya hemos ganado, la verdad. ¡Sí! ¡Oh, vale! Teníamos que meter la bolita al final, al fondo, eh. Ha entrado, ha entrado. ¡Juego completo! Pues a la primera, no está tan mal, tío. Aquí podíamos habernos quedado atascados un rato, eh. ¿Y el volcán entra en erupción? Bueno, toda la lava. ¡Ojito, el titán! ¿Ha estado ahí todo el tiempo? ¡Escondido en la niebla! Ha llegado el momento de la batalla final. Creo que has provocado una erupción. La lava ha hecho que se disipen las nubes y ahora se ve... algo. He visto mogollón de máquinas de Pinball. Las reconozco de inmediato. ¿Pertenecería esto a las ruinas originales? Esta tecnología supera a la de Eggman, pero es viejísima. Se ve que el amor a estas máquinas precede a la civilización. Sonic, ese titán de ahí, ¿de verdad vas a luchar contra él? Hasta como Super Sonic, esa cosa es... Lo que os tiene atrapados a ti, a Amy y a Knuckles. Así que sí, voy a por él. ¡Hombre! En cuanto acabe con ese titán, todo volverá a la normalidad. ¡Vamos a por él, chicos! Viene la gran batalla final. Dirígete al cráter. Ahí lo tenemos, la misión final del juego. Vamos a luchar contra el último titán. Hasta el propio Tails ha dicho que tengamos cuidado porque en forma de Super Sonic igualmente puede complicarse la cosa, ¿no? Madre mía. No tenemos miedo, ¿eh? Voy a por el titán, tío. ¿Dónde está? Me tiro de una. Aunque hay muchísima lava. A lo mejor me quemo, ¿no? Yo me tiro. ¡Míralo! ¡Guau! ¡Qué agilidad tiene este titán, ¿no? ¿Cómo se puede mover tan rápido siendo tan pesado? ¡Night! ¡Puf! Apuntar a la cabeza de Knight. Sonic debe transformarse en Super Sonic para tener una oportunidad contra Knight. Salta sobre los pinchos de piedra o bloquealos y llega hasta su cabeza para obtener ventaja. ¿Puedo escalar? ¿Qué tengo que bloquear? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me va a pegar un guantazo, creo. Lo he bloqueado. ¿Y ahora escalo? ¡Ojo! Por el brazo del titán. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Le escalo. Estoy en la cabeza. ¡Te pillé! Última esmeralda del caos. ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Se viene Super Sonic contra el titán, chicos! Ahora más que nunca tenéis que dejar vuestro like al vídeo. Vamos a vivir. La gran batalla final. Atacando con Super Sonic. Al Sonic transformado no le afectan los ataques. Pero consumirá rings a medida que se libren los combates. Knight ataca con una espada larga. Bloquea sus ataques y busca la manera de contraatacar. ¡Una espada larga! ¡Ojo! ¡Da vueltas! Tengo que ver un poquito sus ataques primero. ¡Ahí viene! ¡Pum! ¡Tiene un escudo! ¿Qué estás hablando? ¡Es la sierra, tío! ¡Su escudo es la sierra! ¡Me la lanzo directa a la cara! ¡Ah, vale! Tengo que... ¡Pum! ¡Clavarlo! ¡Buenísima! Y ahora voy en la sierra. ¡Dios! ¡Qué épico esto! ¿Y ahora que vais surfeando o algo? ¡Llevo la sierra! Tengo que esquivar los misiles, creo, ¿no? ¡Le tengo! ¡Pum! Le echo daño, le echo daño. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Los primeros golpecitos a Knight! ¡Oh, vaya empujón! Seguimos, seguimos. ¡No te puedes escapar, amigo! ¡Te pillé! ¡Me he protegido! ¡Pum! ¡Al escudo! ¡Vamos! ¡De nuevo! Me lanzo a la sierra y tengo que clavarlo, ¿no? ¡Pum! ¡Perfecto! Me hago con el control de la sierra. Creo que esto se lo tengo que dirigir a su cabeza o algo, tío. Esquivando los misiles. Tengo que ver cómo hacerlo. ¿Vamos? Es que me revientan. Los misiles van teledirigidos. No me deja, ¿eh? ¡Ojo! ¡Le pillé! ¡Vamos! Y me hago otra vez con el escudo. Hay que ver cómo hacerlo de los misiles, tío. Me hago con el control de la sierra de nuevo. ¡Pum! ¿Cómo puedo esquivar esto, tío? Son teledirigidos, tío. No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo mover la sierra. Bien. ¡Pum! A su cabeza no le puedo pegar. Y me la lanzo de nuevo. No fallamos. Voy de una por él, tío. Voy de una. Voy de una. ¡Vamos! ¡Dios! Ahora sí he llegado hasta él, Knight. Ahora me toca. Bloqueo. ¡Pum! Contraataque. ¡Madre mía! Le he clavado el contraataque. ¡Lo estoy destruyendo! ¡Ha caído la bestia! ¡Vamos, Super Sonic! Impresionante. Está débil. Media vida. ¡Pisotón! No huyas. No huyas. No te dejo huir. ¡Al escudo! Vamos. Ya sabemos cómo funciona esto. Hay que intentar llegar como sea con esta sierra. Bien. Lo hemos clavado. Me hago con el control de esta sierra. Y ahora a por él. A ver si puedo esquivar todos los misiles. Dirijo su propia sierra contra él. ¡Vamos! ¡Qué bien se nos da ya! Le echo daño. Le echo daño. ¿Otra fase? Vamos. Sigo esquivando. ¡Toma! ¡Qué buena! Va a cambiar de fase el titán. Los rayos. ¡Cómo no! ¡Cómo no! No podían faltar. Pero ahora es mucho más poderoso, ¿no? Que los otros titanes. Espada, escudo, rayos, láser. ¿Qué más quieres, tío? ¡Ojo! Está el escudo por ahí. ¿Qué tengo que hacerle? Pegarle a lo mejor. Sin que me dé el escudo, ¿no? No le puedo pillar. ¡Te pillé! No, se escapa, se escapa. A lo mejor tengo que golpear el escudo. Está acabando el tiempo. No le puedo pillar, ¿eh? Vale, le di. Vamos. Ahí lo he reventado. No le hago mucho daño. No le puedo hacer nada a la sierra, tío. Voy a bloquear la sierra. A lo mejor sirve de algo. Vamos. ¡Pum! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Dios! Tengo que ser rápido. ¡Oh! Se me agota el tiempo como Super Sonic. 25 rings. Bloqueado. Y en tu cara. ¡Te tengo! Te acabo de pillar la técnica. ¡Pisotón! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué combate! Más alucinante. ¡Espada! ¡Puf! No fallamos. ¡Vamos, Super Sonic! ¡Pfua! ¿Qué es esto? ¡Dios! Todo mi poder. ¡Vamos! ¡Toma patadón! ¡Y ahora el golpe de gracia! ¡Poder de Super Sonic! ¡Al máximo poder! ¡A por el que voy, eh! ¡Toma! Le clavamos la espada. Le clavamos la espada o algo. Sería bestial, ¿no? Se ha quedado clavada en el sur. ¡Se la vamos a clavar, eh! ¡Ojito! Nos hacemos con el control de la super espada. ¡Golpe final! ¡Se acabó la partida, Titán! ¡Oh! ¡No se la he clavado! ¡Le he partido por la mitad! ¡No te estoy creyendo! ¡Dios! ¡Y explotó! ¡El robocito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué final, eh! ¡Qué batalla más épica contra este Titán! ¡Ha sido impresionante! ¡Espérate! ¡Que esto no era el final del juego! ¿Esto continúa? ¡Ojo! ¡Qué es esto! ¡Ojo! Son torres de corrupción, ¿no? ¡Puah, Sonic está sufriendo demasiado ya, eh! ¡El sello final ha sido revelado! Silencia las seis turas. Derriba los muros interdimensionales. Vale. Creí que ibas a decir que había un Titán sorpresa. ¿Sonic? Aguanta, amigo. Esto ya casi ha acabado. Ten cuidado. ¿Cuidado? Eso no mola. Pues ahí está, chicos. Pues ahí está, chicos. Después de vencer al gran Titán legendario, ahora tenemos la misión de desconectar seis torres. ¿Habrá algún combate final extra? ¿Aparecerá un Titán sorpresa? ¿Qué pasará con Sage? ¿Con Eggman? ¿Con nuestros amigos? Todo eso lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este combate legendario con Super Sonic. La verdad que ha sido impresionante contra el Titán de la espada, el escudo y todo lo que tenía, tío. Ha sido brutal. Me ha encantado. Diría que ha sido el combate que más he disfrutado. Y espero que vosotros también. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sonic Frontiers. Y no os podéis perder el siguiente vídeo de la serie. Puede que sea el último. ¿Quedará mucho juego? No lo creo, ¿verdad? En teoría, tenemos que estar prácticamente al final. Lo veremos pronto. Pero, como siempre, chicos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Sonic Frontiers. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.